Seguimos con el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que envió a juicio de fondo a Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, Maconi y otros 15 acusados de un alijo de más de 1.570 kilos de cocaína decomisados en el interior de la embarcación de carga Caluba en el puerto de San Susi el 31 de diciembre del 2017. El Ministerio Público logró que la jueza Kenia Romeno admitiera la acusación contra el grupo y que acogiera todas las pruebas presentadas. Entre los imputados hay varios dominicanos, un cubano, un nicaragüense, dos colombianos, un venezolano y un salvadoreño. Se recuerda que todos los acusados cumplen medida de coerción consistente en prisión preventiva, la cual les fue ratificada por el tribunal durante la audiencia.